Yo no soy nadie, no vale, yo no vale, sí, 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 sí. A todos somos culpables, los locos enamorados, cortan el frente, los mundos separados dos. Un amor indesculpable, nada es imposible, como lo que voy a estudiar, hacer que la muerte no se pare, digan lo que diga, tú siempre serás, ok. Aunque el mundo no te inspiras, aunque tu pareja sobreviva. El de la otra, baby, Jory Boy. Mi vida no te inspiras, no te necesitas, digan lo que diga, digan lo que diga, sí, sí, para que siga el mundo, porque es un decisión, el mundo no te apagó, para que se desvaneciéndolo, si lo que tú y el campo, porque es tu madre, y cuando ocurrirá absorber, cuando caminaste sin mirar, y dime cuando se emociona, te ayúdame la vida al lado de atrás, que es todo sensible, que por más tiempo no sale, que ahora no es imposible, que no tomo más que amante de lo, que entonces dime, que por más tiempo no sale, se para lo imposible, que se acolente, 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 digan lo que diga, no tiene que necesitar, dime a tu policía, dime a tu padre, y tengo ganas de volver, y tengo ganas de estar contigo, hacia atrás amanecer, y tengo ganas de volver, y tengo ganas de volver, y tengo ganas de volver, Gracias por ver el video